En el marco de la Asamblea Estatal del Partido Revolucionario Institucional, su presidente, Carlos Sobrino Argaez, exhortó a la unidad en el tricolor para que con el respaldo de la militancia obtengan el triunfo en las elecciones del 2018. Ante la diputada federal Georgina Trujillo, afirmó que el PRI en el Estado se está preparando para la gran batalla del 2018 y los resultados se verán con una gran victoria. Además, asistó a los funcionarios a caminar juntos de casa en casa para tener la confianza de los ciudadanos y que México se siga moviendo. En la reunión celebrada en la nave de subasteros en la Feria Xmacuil, se aprobaron 400 propuestas que se recabaron en las nueve reuniones regionales del interior del Estado y Mérida, las cuales se presentarán en la XXII Asamblea Nacional del Partido a realizarse en agosto próximo. Indicó que se abordaron cinco ejes, visión de futuro, rendición de cuentas y ética, declaración de principios, programas de acción y sobre los estatutos. El primer PRIista de Yucatán, el gobernador Rolando Zapata Bello, dijo que el PRI está de pie y aunque el camino sea complejo, tienen un año para prepararse para ganar las elecciones. Tenemos un año también para generar el gobierno que asegure que Yucatán no pierda el camino, no se desvíe, no se distraiga y no pierda una oportunidad histórica de desarrollo. Ese es el gran reto que nos espera y ese es el esfuerzo al que hoy los convoco, porque yo sé, yo sé que juntos vamos a refrendar la confianza de los yucatecos y vamos a ganar el futuro. En la Asamblea participaron los diputados federales Jorge Carlos Ramírez Marín, Pablo Gamboa, Felipe Cervera Hernández, la diputada local Celia Rivas Rodríguez, la senadora Angélica Araujolara, entre otros funcionarios estatales y federales. Con imágenes de Antonio Ordoñez Merli Gómez, Notivisión.